Kiko Matamoros acusa a la productora de Supervivientes del enfrentamiento entre Laura Matamoros y Makoke. El colaborador de televisión se ha mostrado muy enfadado con el reality por azuzar el fuego entre su hija y Makoke. Laura Matamoros se convirtió el domingo en la última expulsada de Supervivientes. Su expulsión ha cabreado a su padre, Kiko Matamoros, y ha empezado a señalar a los responsables de la misma. En primer lugar ha criticado a Tuco, el defensor de Laura en Plató, podía haber elegido un defensor peor, solo se me ocurre su uso, ha escrito Kiko en sus redes sociales. De lo que se ha preocupado es de venderse él y su peluquería. La culpa es de Laura, ha sentenciado. Algunos usuarios de X le han dicho a Kiko que Laura ha sido expulsada por su odio a Makoke. Sus razones tendrá, ha contestado Kiko. El colaborador también ha señalado directamente a la productora de Supervivientes, Cuarzo, a quien le ha interesado llevar el concurso por ahí ha sido a la productora, continuas alusiones desde el plató para que entrara al trapo. También a quien lo ha rentabilizado desde los platós, Zanjaba Kiko.